Pero entre tanto, ustedes chequean en las redes sociales, nosotros vamos a, en estos momentos, a llevarle todos los detalles de lo que es la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de la pantalla venezolana de televisión. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Estamos en el estado Lara. Lara, agradezco a nuestra gobernadora. Carmen Meléndez. Nuestros alcaldes, aquí presentes del estado Lara, nueve, ¿no? Nueve alcaldes bolivarianos y bolivarianas, alcaldes y alcaldesas. Nuestros constituyentes también presentes. El día de hoy. Hoy nos toca la reunión del partido. Agradezco a los medios de comunicación presentes y a los hermanos y hermanas de la dirección nacional. Hoy nos ha tocado la reunión de nuestro partido, aquí en Caracas, en Caracas no, en Barquisimeto, Barquisimeto, en el marco, no venimos de Caracas para acá, en el marco de un encuentro nacional de innovadores e innovadoras del poder popular para el fortalecimiento de la soberanía agroalimentaria. Algunos pensarán, ¿qué tiene que ver el partido con esto? Nada, esto es una idea dentro de las actividades que ha venido haciendo el partido a nivel nacional en el tema productivo, con la siembra, con la siembra no solo para el consumo, sino para semillas, de maíz, de arroz, la cría de animales. Entonces, surgió el tema del procesamiento, dijo Ochoa, un planteamiento ante la dirección nacional para hacer una, ya habíamos hecho nosotros en Caracas, una exposición sobre las semillas, semillas para el uso de semillas, las técnicas y nuestras semillas autóctonas. Y surgió esta idea de cada estado, y tenemos aquí en el estado Lara, presentes, presentes de 22 estados, 106 innovadores, 98 innovaciones de ideas, de propuestas, que van desde máquinas procesadoras de harinas, hasta para hacer alimentos de animales, pero también máquinas, tornos para hacer piezas de máquinas para la reparación. Nuestro pueblo innovador. ¿Por qué el partido lo está haciendo? Bueno, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido para hacer una revolución. Y hemos girado estas instrucciones, y esperamos con esto darle impulso, darle impulso a estos innovadores e innovadoras de toda Venezuela que están acá presentes. Debo decir que además quedó este número luego de, de alguna manera, revisar los proyectos que hubo, porque las solicitudes fueron mucho más, mucho más. Seguramente esto lo vamos a repetir en los estados ahora, ya a nivel local. Pero se abre una puerta. ¿Para qué? Para que esta guerra contra nuestro país, esta guerra dirigida por el gobierno de Estados Unidos, contra nuestro país, ¿qué ha hecho nuestro pueblo? Se levanta. Se levanta y comienza a buscar soluciones donde seguramente antes, bueno, la máquina no sirve. Yo de aquí no sigo, y nuestro pueblo ha demostrado históricamente que nunca se ha quedado, que siempre ha salido adelante. Y esto es una forma de ser independiente, es producir con tecnología nuestra, con tecnología nuestra. Esto, algunos pudieran considerarla, no, eso no tiene importancia, es una importancia estratégica en estos momentos que vive la patria. Además, estuvimos trabajando sobre el tema de la recolección de las firmas, un suceso nacional, la recolección de las firmas, todos los estados, superando ya la, de acuerdo a las etapas, las metas propuestas para esta fecha. Recordemos que este proceso cierra el día, 10 de septiembre, esperamos recoger 13 millones de firmas para entregarlas al señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en rechazo firme, decidido, rechazo a las decisiones tomadas por el señor emperador Donald Trump, de imponerle sanciones y bloqueos a nuestra patria, a nuestro pueblo, sanciones y bloqueos que recordemos, recordemos, Venezuela debe recordar que esas sanciones solo eran para Diosdado, para Maduro, para Aristóbulo, para Carmen Meléndez, para Luis Reyes, ¿no? Ahora hasta el béisbol venezolano acaba de ser sancionado y con el béisbol venezolano los jugadores de béisbol, los peloteros venezolanos. Gracias, gracias a los buenos oficios de Juanito Alimaña y su banda que han pedido sanciones contra nuestro pueblo. Como bien escribió E. Arle Herrera hoy, la idea de todo esto es aplicársela hasta el cansancio a nuestro pueblo, castigarlo, castigarlo hasta que nos apoye. No conocen este pueblo. No conocen este pueblo. Cada sanción, cada intento de bloqueo, será respondido, tendrá su respuesta cargada de dignidad. De dignidad. No nos rendimos ante nada ni ante nadie. También queremos manifestar desde la Dirección Nacional nuestro pesar por lo que está ocurriendo en la Amazonas. Muy triste, lamentable. Acababan de reunir el grupo de los siete, siete naciones más poderosas del mundo, ¿verdad? ¿Ah? Es siete, sí. Y se salvó el Amazonas. Decidieron ellos, entre todos, aportar 22 millones de dólares. Qué miserables son. Qué miserables. 22 millones de dólares para salvar el Amazonas. Lo único que hacen es criticar. Criticar. A ellos son los principales culpables de lo que está ocurriendo en el Amazonas porque ellos son los representantes del capitalismo. En su máxima expresión. Lo que está ocurriendo allí es eso. Los efectos mortales del capitalismo. ¿Por qué? Porque ahí viven unas tribus, hermanos, hermanos, de los pueblos originarios históricamente. Toda la vida. Mientras ahí no se metió nadie, no ocurría nada. Los pueblos vivían felices. Llegó el capitalismo y ahí está. De los países más poderosos del mundo dan una limosna de 22 millones de dólares. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Cuánto fue el que pusieron para la reparación de la iglesia de Notre Dame mil millones de dólares en un ratico. ¿Ah? Pero que se queme la Amazonas no les importa absolutamente nada. Y lo que hacen es criticar. Criticar al presidente de Francia peleando ahora con el de Brasil. Y ese no es el problema. La pelea entre ellos. El problema es que se está quemando la Amazonas. ¿Para qué se esconde detrás de todo eso? Las grandes bases militares. El control de esa zona. El control de esa zona. Dejamos solos a nuestros hermanos que viven allí de toda la vida. Y cuando digo hermanos, son los hermanos que están allí históricos. Los dejamos solos. Yo creo que se requiere una gran movilización popular en el mundo. En defensa no solo del territorio de ellos sino en la defensa de la vida de los que ahí han estado por siglos y nunca le hicieron daño a la Amazonas. Encabezado pues en todas estas acciones. Pesúbe va a levantar su voz en lo que pueda y en lo que pueda ayudar para manifestarle al mundo. Nuestro rechazo de la pasividad no nos extraña, mire, que se aplique la que aplica Estados Unidos. Que en cualquier momento digan no, vamos a trasladar para allá tal cual. Unos marines como cuando, por ejemplo, ocurren estas enfermedades en África. El ébola, por ejemplo. Mientras Cuba manda médicos, Estados Unidos manda marines. o en Haití que Cuba y Venezuela mandaron médicos y Estados Unidos mandaba tropas. No les extrañe que esa sea la decisión que toma el mundo para defender la Amazonas que ahora sí es de ellos. Tener cuidado. Queremos alertar también a nuestros alcaldes y alcaldes y alcaldesas aquí presentes del ARA pero de toda Venezuela toda Venezuela los gobernadores y las gobernadoras y los organismos de seguridad del Estado muy pendientes con el tema de los servicios públicos. Muy pendientes con este tema porque lo ocurrido en el Estado Miranda una planta llenada de gas que fue el día sábado luego todo tiene nada ocurre por casualidad. Día sábado Juanito Alimaña y su banda tenían una semana convocando grandes movilizaciones nacionales en toda Venezuela ahora sí se va se acaba la usurpación cese la usurpación nos enteramos que esa es la fase que está corriendo primera vez que escuchamos eso un desastre un desastre en algunos de los municipios de aquí ocurrió algo fuera de lo normal aquí en el Estado Lara y eso fue así en Caracas fue igual en toda Venezuela cero HIC cero errores cero carrera nadie ya no engañan ni a su propia gente ante eso viene el desespero y del desespero vienen las acciones terroristas violentas sin importar que eso tenga como consecuencia el peligro en vidas humanas el Estado Miranda volaron un sistema de llenado de gas doméstico allí con eso ese incendio se deterioraron se quemaron los vehículos que se usaban para llevar esas bombonas a las comunidades imaginen ahora todo el proceso que hay que hacer además lo que significa que ese puesto de llenado queda momentáneamente pues anulado anulado la molestia que se genera en nuestro pueblo pero ahí pudo haber habido personas hubo un herido de hecho se le quemaron las piernas los brazos y la espalda creo que madura fuerte pero pero pudo haberse un desastre en vidas humanas a ellos no les importa quieren tapar el desastre de sus actividades políticas con un desastre con un desastre mucha mucha vigilancia mucha vigilancia inteligencia social estos grupos identificados plenamente los terroristas de voluntad popular terroristas de primera justicia que son los los que primero están allí los terroristas de acción democrática son los que primero atacan sin pensar en el daño que le hacen que se hacen hasta ellos mismos en todo caso y mientras eso ocurre eso ocurre mientras eso ocurre Juanito Alimaña sigue pues sigue enterrándose ¿no? porque más profundo ya la cosa es rara una declaración dijo dijo que no importa lo que pase de llegar a diciembre de llegar a diciembre ¿no? el año que viene el 5 de enero cuando haya que cambiar la directiva de la asamblea nacional en desacato que si él no es el presidente de la asamblea él seguirá siendo presidente encargado además asume que eso lo dice la constitución porque dice irresponsable que eso es lo que dice la constitución artículo 233 hasta que cese la usurpación lo que dice la constitución no la constitución no dice nada de eso la constitución no habla de cese la usurpación pero en todo caso es un problema de la oposición porque aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros él habla aquí del artículo 233 serán faltas absolutas del presidente o presidente de la república su muerte su renuncia su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia su incapacidad físico-mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional el abandono del cargo declarado tal por la Asamblea Nacional así como la revocación por el popular de su mandato cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo presidenta antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión al nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional 30 días y la falta absoluta del presidente o presidente de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión al nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva en los casos anteriores el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente si la falta absoluta se produce durante los últimos años del periodo constitucional el vicepresidenta o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar el periodo eso es lo que dice el 233 no habla de cese de la usurpación prevé allí unos causales de falta absoluta y este letrado ¿se dice así letrado señora Gladys? letrado purisconsulto quiere utilizarlo como una excusa para que no lo quiten de su mantequilla eso es problema de quién? de la oposición no es problema nuestro no es problema nuestro repito el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro pero mientras eso ocurre todos los demás quedan aliciados ante un inecto o por un inecto que los ha engañado ahora ahí se desprenden muchas cosas una una es que pareciera que no lo van a ratificar porque si no no diría eso dos dos que el cese de la usurpación va para largo eso va para largo porque a pesar de que nos tienen todos los días ya estamos pronto o sea que en enero él cree que todavía no ha cesado la usurpación para largo ahora ustedes saben que la oposición tiene dos dos opciones allí así estén en desacato como están seguir con un inecto que durante un año los ha engañado una opción como ellos son expertos en fracasos me imagino que eso lo pueden hacer o darle cumplimiento al acuerdo que ellos firmaron entre ellos mismos que dice que cada año va a haber un presidente de la de la asamblea nacional y que le toca ahora a los grupos que ahí todos son minoritarios puede decir un exabruto a los menos menos menores menos minoritarios eso es lo que tiene la oposición venezolana y quieren que el país el país entero se convierta en eso y creen que la solución de esto se resuelve porque la excelentísima señora primera dama ponga una oficina ya listo se solucionó el problema señores escuálidos les arregló eso es solo usurpación con eso uno en la vida se pone metas si sus metas son pequeñitas su problema si sus metas apuntan hacia el cielo bueno prepárense para conquistar el cielo pero si sus metas son pequeñitas ¿para qué yo me voy a preocupar por nada? con eso se conforma la oposición mientras eso ocurre nosotros hoy revisamos las listas de las razas ha sido bonito felicito a la vicepresidenta de organización con nuestro compañero Julio León Heredia ahí al frente tenemos 47.957 calles perdón comunidades registradas 278.080 calles hemos tocado fíjense lo siguiente hemos tocado 5.825.297 personas casa por casa cara por cara caso por caso 5.825.297 entre una semana y otra visitamos comparado a este resultado con el de la semana pasada 237.721 237.721 237.721 eso se dice rápido pero eso solo lo puede hacer un partido que esté organizado como el Partido Socialista Unido de Venezuela cada una de esas 47.957 comunidades tiene su jefe o jefa casi siempre jefa esas 278.080 calles tienen su jefe o jefa y por eso vamos casa por casa caso por cara por cara y caso por caso ¿para qué vamos nosotros a cada casa? bueno lo sabemos nosotros la puerta con tú tienes el PSUV que yo soy opositar ahora me la puerta un ratito que no le voy a hacer nada vamos a hablar no que a mí no me han dado vamos a hablar verle la cara a la gente ¿cuántas personas viven aquí? 5 no que hay una que no quiere salir dígale vamos a saludarlo no que está enfermo yo no lo visitamos que no tiene pensión no importa que no sea chavista en Venezuela se le da pensión a todos aquellos que tengan pensión que estén en edad de pensionar 100% de los venezolanos y las venezolanas en revolución en revolución bueno nosotros andamos en eso ¿preparados para qué? para las elecciones para las elecciones presidenciales no, no, no elecciones parlamentarias que deben ser a más tardar el 31 de diciembre del año 2020 20 eso llueve, truena, relampague eso no lo salva nadie nadie yo entiendo hice un ejercicio creo que fue en el programa ¿verdad? y a mí me gustaba el 5 de enero cosas así porque es el primer domingo pero me gustaba se volvieron locos y locas no que no vamos a participar a que sí participan voy a que sí participan voy a que la oposición participa a que lo que están diciendo ahorita se van a tragar sus palabras y van a participar no participan vamos al escenario del 2005 pasó algo aquí en Venezuela en el 2005 no participaron y sí pasó que nos consolidamos en la asamblea nacional ¿qué fue? tanto fue que nos dimos el lujo de meter a unos traidores ahí de ahí saltó y malgarse y su combo y ahí saltaron verán si participan o no todos los bocones que están diciendo que no van a participar primero que no tienen ni partido para decir si van a participar o no lo que les puedo asegurar es que el gran pueblo patriótico va a participar 2020 elecciones parlamentarias 5 de enero buena fecha buena fecha pero eso puede ser el primero de enero o el 4 de febrero también también eso no es obligatorio el que sea el último domingo de diciembre o el primero de diciembre eso no en ninguna parte parece que sea así aquí no aquí no en ninguna parte ahora lo que lo que está muy claro es que le vamos a dar cumplimiento a nuestra constitución mientras repito mientras eso ocurra nosotros nos preparamos yo creo que lo dije en algún lugar la o lo dijimos lugar la última presidencia transitoria en Venezuela duró 27 años de Juan Vicente Gómez quien llega ahí como Juanito Alimeña inculto políticamente para un cargo de ese nivel cree que eso le pertenece a él y si lo dejáramos aquí ocurriera un ejercicio de pesadilla lo dejáramos aquí no hubiese elecciones ahora resulta que él va a cesar su propia usurpación se va de un golpe él mismo pues y en la oposición vamos a ver qué dicen vamos a ver qué dicen nosotros aquí los aconsejamos si permiten que que así sea que se preparen para las elecciones parlamentarias si cuando se preparan les va mal imagínense si se presentan en esa confrontación sin estar preparados el PSUV lo está haciendo y lo estamos haciendo a conciencia pero con mucha conciencia para el mes 30 de octubre para nosotros es una fecha tope 30 de octubre para la revisión de unos detalles que dimos ahora en la dirección nacional de nuestra militancia 30 de octubre nos sentamos para ver cómo está eso ojalá que las elecciones no sean antes de 30 de octubre porque la asamblea nacional constituyente puede llamar elecciones en cualquier momento en cualquiera no hay claro 347 348 349 de esta constitución le da carácter soberanísimo a la asamblea nacional constituyente pero nosotros ahí vamos poco a poco y además recordar que el 29 30 y 31 tendremos aquí en venezuela un encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores estarán aquí reunidos en el marco pues del foro de sao paulo que ya hicimos nuestro vicepresidente del área de los trabajadores francisco torreal lo ha estado con todo el equipo ha estado y el pesuve han estado haciendo todas las coordinaciones 29 30 y 31 31 que incluye una serie de actividades reuniones asambleas trabajadores y trabajadoras en el mes de octubre se reunirán aquí movimientos indígenas pero las mujeres también en septiembre en septiembre las mujeres en octubre los trabajadores los pueblos originarios y las comunas y en noviembre estudiantes y afrodescendientes ahí vamos ahí vamos reuniéndonos para que vengan a venezuela delegados y delegadas internacionales para que vean la realidad de nuestro país el impacto que tuvo a nivel mundial el foro de sao paulo realizado en venezuela todavía le duele a la oposición apática todavía andan quejándose insultaron tanto así que estados unidos dio la orden en algunos países que hasta detuvieran a las personas que vinieron a venezuela afortunadamente los pueblos se mueven pues y comienzan las presiones y se paralizan ese tipo de de acción bueno si hay alguna pregunta por favor buenas tardes para todas y todos iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa félix gutiérrez por abn buenas tardes primer vicepresidente e integrantes de la dirección nacional del partido socialista quisiéramos saber la valoración como fue valorado el tema económico en este encuentro que realizaron aquí en barquisimeto a propósito de los ataques que viene recibiendo el país y a los que a los que ustedes usted hizo referencia pero particularmente el tema económico por ejemplo el tema de la hiperinflación inducida el tema del dólar paralelo ¿no? que es parte de los ataques económicos que está recibiendo el país y que sufre el pueblo venezolano quisiera saber qué valoración hicieron ustedes allí si hay alguna propuesta para el ejecutivo si hay algunas acciones todo eso a propósito del mayor compromiso que cada vez tiene el partido socialista con el tema económico y una segunda pregunta primer vicepresidente ya que bueno respondió lo referente al tema del adelanto de las elecciones de la asamblea nacional entonces quisiéramos preguntarle sobre el tema de la denuncia a la que usted también hacía referencia sobre los sabotajes a los servicios públicos un poco cómo está preparado el partido socialista sus militantes sus gobiernos alcaldía gobernación para afrontar este este ataque a los servicios públicos que como usted lo referió se ha evidenciado en el tema del gas en el estado Miranda muchísimas gracias bueno no solo en el tema del gas el tema eléctrico también ha sido recurrente en Caracas hubo un ataque al sistema de transporte del metro que ocasionó daños considerables al sistema de transporte sabes que con quizás en el agua ha habido ataques y ahí el partido socialista unido de Venezuela fíjate por eso yo les hablaba del casa por casa cara por cara y caso por caso es como llegar como llegar a cada rincón a cada casa y recibir información entonces ¿quién sabe el pueblo? pues lo sabe perfectamente nosotros cuando el gobernador Héctor Rodríguez anunció en el estado Miranda que células de primera justicia estaban involucradas en eso es porque es el pueblo el pueblo el pueblo que lo sabe son sitios donde solo llega el pueblo y de repente aparecen unos personajes en la zona y después del desastre ellos necesitaban algún hecho de impacto que los levantara no pudieron bueno es la inteligencia social con los organismos de seguridad y nuestro partido está de primerito allí sumando esfuerzo y le hemos pedido a las UVC tenemos 14 mil con 14 mil 173 UVC en toda Venezuela con sus jefes y tienen patrulleros y patrulleras desplegados más las comunidades más las calles desplegados y recibimos información y tenemos comunicación de todos tenemos los teléfonos la ubicación y los compañeros nos informan de lo que está ocurriendo en mira aquí hay una gente rara inmediatamente nos activamos porque quienes están atentando contra la tranquilidad de nuestro país es gente que no quiere la tranquilidad y el pueblo se va a defender nosotros estamos obligados a estar al lado del pueblo en estas cosas y el partido no solo está autorizado sino que tiene esa instrucción alguien pudiera decir no pero bueno el partido está en todas partes así mira no hay bueno no hay ni una sola estructura de la que quieran de cualquier tipo en Venezuela que esté tan desplegada en todo el territorio nacional como el partido socialista unido de Venezuela no hay ni una sola tenemos presencia en toda Venezuela en todos los rincones cada una de esas comunidades por ejemplo todo está georreferenciado referenciado es y acotado hasta aquí hasta aquí esta calle esta comunidad incluye tantas calles tantos centros de votación tantos votantes tantos centros de salud tantas escuelas toda esa información la tenemos nosotros y trabajamos todos los días que seamos capaces de cargar en el sistema doscientos setenta y tres doscientos treinta y siete mil setecientos veintiún nuevas caras tocadas esta semana habla de lo potente del sistema que tenemos de tocarlos y además cargarlos en el sistema ubicados que nos ayudan a todo lo que es la defensa de nuestra patria con respecto al tema económico bueno esta feria esta este encuentro nacional de innovadores mujeres y hombres innovadoras tiene que ver con eso una preocupación con el tema económico una forma de forjar nuestra independencia es producir y producir por nosotros mismos por nosotras mismas de ser capaces de generar y transferir en nuestro pueblo la sabiduría popular esta no es gente seguramente hay quienes han estudiado pero es gente que ha aprendido a hacer cosas tienen facilidad para innovar para inventar y fíjate no son egoístas están dispuestos a ponerlos a la orden del colectivo y nosotros hemos dicho al Partido Socialista Unido de Venezuela y el ICSE que es la primera vicepresidenta nosotros vamos a chequear las máquinas que sean susceptibles el partido las va donde podamos adquirir lo adquirimos hemos dado la instrucción a cada unidad del partido fíjate cada unidad del partido estadal municipal nacional estadal municipal parroquial VCH comunidades y calles que tengan al menos unidad productiva al menos y hemos dado esa instrucción a toda a toda Venezuela tú hablaste de la inflación inducida la gente dice no, no hay guerra eso es mentira vean lo que están haciendo con el dólar quiera pues puede ver va a comprar algo ahorita no eso vale se lo dicen así cinco dólares hoy cinco dólares la semana que viene vale ocho ya cuenta que hay una inflación en el dólar para que tú veas la guerra que hay contra nuestro país una guerra porque el dólar es como se llama el dólar pues porque tiene que haber inflación en dólares en qué parte se estudia eso en el parte de guerra de la derecha de quererle hacer daño a nuestro pueblo ahora lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestro Bolívar obligar a que las transacciones sean en Bolívar es otro hay que obligar 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 esto ahora esa es la batalla que tenemos nosotros pendiente que dar que la que estamos dando de vencer que es el tema económico el partido desde que comenzaron cuando asomaron las primeras lluvias nos fuimos a sembrar sembrar aprovechar las lluvias y ahorita estamos cosechando cosechando en algunos sitios sembramos arroz en Yaracuy ¿cuándo fue el león? Julio cuatro meses atrás porque esos esos son ciento ciento cuarenta días más o menos y ya recogimos el arroz lo recogimos no es que nos cayeron a cobas no no que estos agarraron una mata y la sembraron ahí y la metieron para llegar y que se vean no no nosotros la sembramos fuimos allá y la sembramos la metimos en la tierra y en ese mismo sitio cuatro meses después estábamos recogiendo arroz así es así ha sido pues y eso que ha hecho nuestro pueblo eso lo ha multiplicado por todos lados nos piden semillas nos piden apoyo y el partido está allí y esta esta este encuentro es iniciativa del partido aquí está el ministerio de las comunas está el ministerio de ciencia y tecnología está la juventud pero pero la iniciativa la tuvo el partido y vamos a ir sumando y si sirve para toda Venezuela amén ojalá que sirva para toda Venezuela es una tarea pendiente que tenemos de todos los días de todos los días yo de verdad ¿a quién le he hecho daño esta guerra económica? a su propia gente imagínate alguien de estos sectores medios que hace cinco años tenían una casa y decían mi casa vale 500 mil dólares y sacaban sus cuentas rapidito yo tengo tanto en Bolívar o al revés vaya a venderlo ahorita ¿en qué le convirtió esta guerra a su casa? en nada ese apartamento que probablemente lo tienen porque Hugo Chávez el malo Hugo Chávez echó para atrás aquella cosa de las cuotas balón hoy lo han convertido en la nada por eso la derecha cuando ganaron la asamblea nacional se apresuraron en aprobar aquella ley que privatizaba las viviendas fue lo primero que presentó Julio Borges imagínate 2 millones 700 mil viviendas en manos de la banca privada eso es lo que buscaban ellos cuánto cada vivienda saquemos la cuenta sencillo así echando numeritos 100 mil dólares de las construidas por el gobierno en manos de la banca privada y diciéndole al pueblo te vamos a dar un crédito no te preocupes que te damos la plata y tú después nos pagas cómodamente cómodamente te voy a quitar la casa cómodamente y ellos apoderándose las casas eso es lo que quería Julio Borges no lo logró afortunadamente porque se declaró la inconstitucionalidad de esa ley pero pero era la propuesta la privatización del país entonces ahora andan que el gobierno está vendiendo es cosa más cantebé que todo tiene que pasar por la asamblea nacional hipócrita si ellos fueron los que vendieron este país en este país se recuperaron los activos con Hugo Chávez y se han mantenido con Nicolás Maduro tenemos un concepto distinto al que tiene la derecha ellos de gobernar este país en una semana se garantiza una de las primeras decisiones que tomarían las primeras decisiones que tomarían sería crear una cosa como aquel fondo de inversiones de Venezuela para privatizar todo para lo que hacía el fondo de inversiones privatizar cuando ellos el 11 de abril dieron un golpe de estado fíjate esto cuando el 11 de abril dieron el golpe de estado el primer uno de los ministros que nombraron era un tipo de primera justicia Martínez ¿cómo? Leopoldo Martínez el único decreto firmado por Carmona fue echando para atrás las cuotas balón el único decreto firmado por Carmona fue echando para atrás las cuotas balón eso da una idea de lo que ellos quieren ahora nosotros tenemos una propuesta que es el socialismo si es tan malo el socialismo ¿por qué no nos dejan caer por nuestro propio peso? es muy difícil rebatir la construcción de casi 2.800.000 viviendas sobre todo comparada con países que son cupilos de Estados Unidos como Colombia que lo tienen ahí Colombia no le construyen una casa a los pobres pero ni de casualidad ni de casualidad no en Argentina que la gente vive en las calles es un modelo que estamos construyendo un modelo que vamos a construir que vamos a parir lo vamos a parir bien no tenemos dudas gracias la segunda pregunta la segunda pregunta la efectúa María Ángel Colmenares por Promar Televisión buenas tardes mi primera pregunta es la siguiente en su alocución hacía mención sobre unas próximas elecciones parlamentarias ¿por qué adelantar estos comicios y si el Partido Socialista Unido de Venezuela o el gobierno nacional está dispuesto a conformar una nueva directiva del CNE para así generar mayor confianza a la población y la siguiente pregunta es esta en reiteradas oportunidades el presidente Maduro afirmó que ha existido acercamientos con el gobierno de Estados Unidos incluso se le señaló a usted como figura que representó al gobierno ante Donald Trump ¿existió o no existió esta reunión y si estaría dispuesto a aceptar una mesa de diálogo o una mesa de negociación? gracias yo confío en el CNE ¿ustedes confían en el CNE? ¿ustedes? ¿ustedes? todos confiamos en el CNE mira ellos también porque ellos tienen la Asamblea Nacional elecciones hechas por el CNE este mismo CNE los gobernadores alcaldes a ellos no les gusta el CNE cuando pierden cuando ganan se quedan calladitos pero bueno fíjate hay un artículo te lo recomiendo de Francisco Ameliax corta en el últimas noticias del día ¿qué día es hoy? lunes ¿qué fue el sábado? ¿ah? el sábado creo que un artículo de Francisco Ameliax que se titula adelantaron las elecciones ¿si vayan a creer que son las elecciones estas? fue el golpe que intentó dar aquí la derecha en el año 98 adelantando las elecciones cuando era obligatorio hacer las juntas por la ley que había en ese momento las separaron las de la Asamblea Nacional las de gobernadores de las presidenciales para evitar el efecto portaaviones de Hugo Chávez y ahí Ameliax cuenta la historia de cómo se hacían las cosas aquí cuenta la historia que en esas elecciones presidenciales los jadecos le quitaron su el apoyo a su candidato para apoyar a Salas Romero los copellanos le quitaron el apoyo a después de los laxos le pasaron a los laxos a Irene Saez para apoyar a a Salas Romero ellos siguieron de candidato tanto que fue ilegal que ellos siguieron de candidato les quitaron todo el apoyo después de los laxos así se gobernaba en la Cuarta República nosotros hemos dicho que esta constitución esta la nuestra votada por todos establece elecciones establece elecciones de la Asamblea Nacional cada cinco si usted revisa esta constitución en ninguna parte dice la fecha de esas elecciones solo dice cada cinco años cuando toca elecciones parlamentarias según esta constitución en el año dos mil veinte en consecuencia dijeran los abogados nadie está adelantando nada nada lo que pasa es que el dos mil veinte empieza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre cualquier fecha es buena cualquier fecha cuando comenzaría el mandato de esa nueva Asamblea Nacional el cinco de enero del año dos mil veintiuno aquí nadie está adelantando nada lo demás son nervios nervios y nosotros nosotros estamos operados los nervios y no estamos desesperados tampoco lo demás son nervios ahora 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 un amigo mío la Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente plenipotenciaria aquí en la constitución del sesenta y uno no existía esa figura pero en esta está tres cuatro siete tres cuatro ocho tres cuatro nueve dicen una parte ningún poder establecido podrá oponerse a las decisiones tomadas por la soberanísima Asamblea Nacional eso es más claro que eso no incluso incluye eso al presidente el presidente Nicolás Maduro co-redactor de esta constitución porque él fue constituyente conocedor de eso fue el primero que se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente el primero después pasaron todos los poderes por ella constitución nosotros pudiéramos mañana en sesión mañana es martes digo yo la Asamblea Nacional Constituyente de su seno decir las elecciones son el primero de octubre y tiene que haber elecciones el primero de octubre porque la decisión la toma la Asamblea Nacional Constituyente y no está afectando el marco jurídico en nada es la única que puede tomar esa decisión es la única Juanito Limaña dijo entre otras cosas que además que él se va a quedar que el único que puede convocar elecciones es él fin de mundo el presidente no tiene que convocar elecciones nada nada no está aquí para lograr eso María Ángel ellos aprobaron una cosa horrible que se llama estatuto de transición invito a todos los venezolanos y venezolanas lean esta constitución a ver si en alguna parte se habla de estatuto de transición y esta constitución establece un estatuto estatuto de transición para algo una parte ni aparece estatuto de transición unido estatuto de transición en una sola frase ni aparece estatuto por ningún lado entonces ellos aprobaron una cosa terrible con ese nombre y de ahí es donde él dice que él se va a quedar para siempre un presidente vitalicio un presidente vitalicio a cuenta de que quien lo eligió a cuenta de que él dice que se va a convocar elecciones que convoca elecciones parlamentarias son la nada se han convertido en la nada de manera que nosotros no tenemos que hacer elecciones para complacer a la derecha no 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 eso sería terrible a la derecha es como el imperialismo que en el fondo es lo mismo ni tantico cuál sería la diferencia entre la derecha venezolana en reconocer unos resultados hipotéticos de unas elecciones hoy hace ocho años ninguna nunca reconocen los resultados entonces nosotros no tenemos que ganarnos la confianza de nada ni crear clima no en democracia la forma de medir las cosas es con votos si hay mayoría gana la mayoría hay distintas formas de mayoría hay mayoría absoluta hay mayoría calificada dependiendo del 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 caso pero es mayoría nunca nunca se ha visto que la minoría en democracia le imponga sus deseos la mayoría y eso es lo que pretende la derecha en venezuela no tenemos ninguna intención nosotros de de convencerlos a ellos no no eso es el problema de ellos el problema de las tantas oposiciones que hay en venezuela lo que si es cierto es que llueve el trueno de relampague en el 2020 nosotros haremos cumplir esta constitución que se llama o el llamado a hacer elecciones parlamentarias con respecto a no no ah si el diálogo correcto el diálogo y Donald Trump ellos están muy enredados muy enredados un día sí un día no diosdado se reunió no queremos nada con diosdado yo tampoco quiero nada con ellos nada al imperialismo no le creo nada absolutamente nada mal pueden decir que están hablando conmigo muy mal queda muy mal muy mal desde todo punto de vista hay aquellos los que se creen eso que una agencia lo dijo tú no viste la rueda de prensa pasada no creo que no esa agencia es tan descarada AP ellos escriben diosdado se reunió con no sé qué cosa en secreto nadie debe saberlo y después mandaron un periodista preguntarme si eso era verdad eso es un periodismo el periodista de esa misma agencia fue a preguntarme si eso era verdad todavía que que alguien pueda darle credibilidad a eso uy eso da mucho que pensar yo les voy a recomendar a los señores de la oposición una canción y a los periodistas una canción y a los periodistas una canción que se llama El necio de Silvio Rodríguez el pueblo venezolano es un necio según esa canción este que está aquí es otro necio y moriré como viví fin de la cita en esa canción se la dedicamos a la oposición la oposición venezolana el necio una belleza canción así somos los chavistas necios como eso es el equivalente a los tres a los quijotes que hablaba Bolívar somos unos necios no nos rendimos no negociamos ni nuestra vida ni la revolución ni la patria nunca lo rendimos nunca ahora es importante que se sepa esto yo lo dije esta semana pero ya lo había dicho hace como tres semanas atrás yo no tengo ningún problema en reunirme con quien sea y di tres tres más una cuatro tres primeras tres más una condiciones primera autorizada por Nicolás Maduro presidente nuestro nuestro presidente electo por todos nosotros la primera segundo él segundo no no yo no voy a hablar por Dios dado Dios dado no tiene nada que hablar con Estados Unidos yo iría a hablar por Venezuela por mi patria por la revolución por nuestro pueblo no tengo nada que hablar de que a veces no no hablo por mi patria tercero tercero aquí en Venezuela que el mundo lo sepa no tiene por qué ser secreto eso va a ser secreto pape lo recibimos en el aeropuerto problema nosotros vamos a hablar por nuestra patria y le agregué la cuarta yo solo hablo con los dueños del circo no hablo con los trabajadores de ese circo con los esclavos de ese circo solo con el dueño del circo eso solo dije yo pero tengo días diciéndolo días 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 diciendo son condiciones ¿por qué? porque nosotros en ese caso repito siempre iríamos a hablar por nuestro país con mucha tranquilidad viendo los ojos al interlocutor por muy imperio que sea por muy poderoso que se lo crean porque nosotros vamos con nuestra verdad la verdad de un pueblo lo demás mira imagínate que tristeza esta derecha nacional e internacional que crean que Diosdado Cabello es su esperanza eso si da vergüenza creer que Diosdado Cabello es la esperanza de la derecha que Diosdado va a traicionar soy un necio la necedad del que no tiene precio me declaro necio absolutamente necio pero así es si ellos creen que yo soy su esperanza perfecto Guaidó sigue ahí hasta el año que tú quieras y nosotros seguiremos gobernando gobernando y gobernando y dentro de 40 años estará un revolucionario una revolucionaria y por ahí vamos bien y vamos bien vamos bien vamos bien cuando no se tiene coherencia en los hechos los hechos y en la palabra ocurren esas cosas Estados Unidos está encargado de ir poniendo minas por todos lados no solo con nosotros no solo con nosotros con Venezuela sino el mundo entero esas minas le van a explotar ellos mismos y Estados Unidos termina confiando en Venezuela en los seres más inectos de la política venezolana en los últimos 200 años ha habido uno más inecto que Guaidó no ha habido una oposición en peor momento político que la actual y eso tiene mucho que ver con quien la dirige eso es un problema de la derecha nosotros felices que es bueno para nosotros perfecto nosotros muy felices del comportamiento de la derecha y de Estados Unidos que avala esas cosas y lo hemos dicho hasta el cansancio la que Estados Unidos quiere conversar en Venezuela con un presidente y llame al palacio de Miraflores que hay al que le va a responder Nicolás Maduro no le va a responder ni Juanito Alimaña ni en la oficina esa creadora ahorita ni mucho menos Ravel el que le va a responder es Nicolás porque Nicolás es el presidente de todos los venezolanos y de todas las venezolanas todos les guste o no les guste porque esa fue la decisión de nuestro pueblo y nosotros vamos a hacer que se responda gracias Mayim la tercera y última pregunta la efectúa Génesis Colmenares por Benevisión buenas tardes la militancia ha reiterado que las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno afectan gravemente a Venezuela ante esta situación cómo evalúa el panorama no sólo político y sino económico del país en los próximos meses pues aún se presenta denuncia de habitantes que manifiestan descontento por la baja calidad de los servicios además que el actual salario mínimo no se ajusta a la realidad económica pues alegan que un salario de 40 mil bolívares no es suficiente para adquirir los productos de la cesta básica y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de los servicios públicos específicamente del sector eléctrico si el partido tiene conocimiento de cuándo serán eliminados los cortes eléctricos en los estados pues aquí en Lara aún persisten las denuncias sobre el incremento de los cortes eléctricos en horarios extendidos gracias 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 mira nosotros nunca hemos negado nunca hemos negado y no caeríamos en el error de negar que hay problemas todos los días todos los santos días no pudiera decir inclusive cuando corregimos uno inventan otro algunos sectores nada de esto nada absolutamente nada de esto estaría ocurriendo si sobre Venezuela no hubiese un bloqueo bloqueo que no es de ahorita tiene bastante tiempo mucho tiempo porque la gente pudiera decir no solo es eso fue desde que Obama este lanzó su decreto extraordinario no 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 y aquí había presiones aquí hubo presiones porque Venezuela creó Petrocaribe y Estados Unidos presiona o se creó el 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 Alca contra que el el Alba contra que el Alca y se les tú crees que eso fue un duro golpe lo que ocurrió en Argentina fue una derrota del imperialismo en su propio suelo quien derrotó al imperialismo tres Chávez Lula y Kirchner y Kirchner les propinaron una durísima derrota el Alca era su consentido que hizo Estados Unidos después se fue a buscar países individualmente y firmó acuerdos como se llama de libre comercio con algunos países ¿ah? sí sí bilaterales entre ellos los TLC y con esos tratados acabaron las industrias en muchos de estos países pequeños las pequeñas industrias hay un gran bloqueo contra nuestro país y las presiones vinieron y han venido han venido y van a seguir creo que nuestro pueblo en ese ha tomado conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país si no no habría otra explicación si tu conciencia más dignidad igual a revolución pueblo libre que no se rinde y nos van a dar por un lado y nos vamos a levantar Estados Unidos va a cesar no va a cesar ser irresponsable de mi parte decirle este no cuando llegue diciembre llega la navidad y se acaba todo feliz y feliz años y todo va a ser como hace 15 años eso no es verdad ellos van a seguir cuando el pueblo se molesta a estas alturas con su conciencia y su dignidad ya sabe a quien echarle la culpa yo les decía hoy a los compañeros en la reunión o salió en la reunión que el pueblo puede estar disgustado pero sigue con nosotros que sabe quien lo está amargando quien lo está atacando está el tema del béisbol 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 que buscan ellos con que no haya béisbol en Venezuela que nuestro pueblo se ostine que caiga en el ocio como un un preso en una cárcel pues en el ocio inventan cualquier cosa entonces ahorita que debe comenzar el béisbol dudas sancionan a los peloteros de Venezuela menos mal que las sanciones eran para Dios dado Iván Nicolás quien hace eso quien lo solicita el señor Tobias Carrero venezolano venezolano quien es Tobias Carrero el jefe Rabel quien es Rabel el que dirige los medios de Juanito Limaña es una banda es una banda ellos están dejando quieren dejar sin béisbol a Venezuela yo les recomiendo a los dueños de los equipos que se inventen una porque aquí va a haber béisbol así tengamos que jugar nosotros que se inventen una y les recomendamos además que se la inventen porque va a haber béisbol con tiburones en la guaira que al término con cardenales de Lara va a haber béisbol con navegantes en Magallanes con leones en el Caracas ellos verán que hacen pero cada presión que ellos ellos le hagan a nuestro pueblo le vamos a responder con más revolución con bravos de margarita también va a haber béisbol va a haber béisbol aquí va a haber béisbol Cuba va a tener Cuba es campeón mundial de béisbol campeón mundial pero ellos le hacen por maldad vamos a ahogar al pueblo hasta que el pueblo ya no resista más y nos apoye caras ¿quién va a apoyar algo así? cuando lo hacen lo están cazando y no es para llevarlos al altar porque el pueblo es sabio es hoy y hay una gran conciencia en verdad una gran conciencia y nuestro pueblo sabe que lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que va a seguir ocurriendo en Venezuela y lo que nosotros vamos a seguir venciendo en Venezuela con la fuerza de este pueblo es por culpa de sectores opositores y de Estados Unidos que está al frente de los bloqueos y sanciones contra Venezuela servicios eléctricos los cortes vuelvo a ver estaba de alguna manera rumbo a la estabilización hace ¿cuánto? hace ocho días diez días ¿verdad? en la madrugada hubo un duro golpe porque afectó San Jerónimo y tuvo que empezarse de nuevo empezarse de nuevo los trabajadores y las trabajadoras de de Corpo Electro ellos dijeron que eso era imposible y ellos mismos lo provocaron lo anunciaron lo anunció Narcorrubio desde Estados Unidos 45 minutos antes de que ocurriera hicieron fiesta cuando ocurrió se va a acabar el régimen se va a acabar el régimen el pueblo va a salir a la calle a saquear el pueblo sabe donde tiene que ir en caso de salir a la calle está muy claro el pueblo donde tiene que ir pero muy claro a donde tiene que coger hicieron fiesta ellos hacen fiesta en Venezuela ¿por qué no hacen fiesta con con votos? ¿por qué no hacen fiesta con votos? ¿por qué no se preparan por unas elecciones? porque ellos no creen en elecciones en muchos compromisos con los gringos Estados Unidos ya a estas alturas nos han despojado de 30 Estados Unidos y sus socios de 30 mil millones de dólares ese es el pago que han cobrado que han cobrado 30 mil millones de dólares incluidos CIGGO ¿dónde están las ganancias de CIGGO en este momento? ¿algún venezolano le ha llegado las ganancias de CIGGO? yo lo puedo asegurar están en los bolsillos del gobierno de Estados Unidos de su gobernante y de Juanito Alimaña y su banda ¿dónde están las ganancias los bonos que pagaron? ¿por qué los pagaron? porque unos bonos que habían declarado ilegales meses antes y después pagaron los intereses ¿ah? las ganancias de Monómero que es una de las empresas más rentables de Colombia que es la quinta empresa más rentable ¿dónde están? el oro que nos quitaron que se quedaron un robo así lo hicieron en Libia en Libia le quitaron 240 mil millones de dólares se lo robaron los gobiernos de Francia de Estados Unidos de Alemania todos ellos ¿dónde está esa plata? nosotros hemos ido resistiendo hemos ido fortaleciéndonos y este evento de aquí de hoy de los innovadores y las innovadoras tiene que ver con eso para seguir fortaleciéndonos ¿que tenemos fallos? sí pero la derecha no va a poder con nosotros los vamos a joder no tengamos duda de eso nos vamos a rendir aquí no hay cara de rendirse nadie al contrario por y eso es una instrucción compañeros alcaldes y gobernadores cada ataque de la derecha tiene que ser respondido con más revolución con más socialismo con más poder popular a ver quién gana eso Feli que andan en la especulación inducida en algún momento vamos a ver quién gana señor Pelucón vamos a ver quién gana algún día pues que tú le entregues el maíz qué sé yo y si tú compraras la harina de esa marca en Colombia Colombia y la traes a Venezuela vale menos de la mitad del precio del que él la vende aquí menos de la mitad esa la vende a los venezolanos que le damos el maíz el doble de lo que lo vende en Colombia que tiene que pagarlo un momento tiene que haber justicia y va a haber justicia y esos serán procesos irreversibles absolutamente irreversibles bueno muchísimas gracias a todos y a todas agradezco al Estado Lara a nuestra gobernadora a nuestra gobernadora y a los alcaldes alcaldesas al constituyente desde aquí desde Lara decimos como siempre decimos nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Lara que viva venceremos trasmuchas que viva que viva que viva